El salmón, el salmón, ¿saben que el salmón, por qué se llama el salmón? No, en la canción y él se hace llamar un poco el salmón este calamaro ¿Por? Porque el salmón, eso, porque el salmón es el único pez que nada contra la corriente No corre, ¿entendés? Es un rebelde Es un rebelde, como yo, así como yo, rebelde Y lo digo con todas las letras Rebeldía, 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 buen día amigos Claro, y ahí nace el dicho Salmón, salmón que se duerme, se lo lleva a la corriente Se lo lleva a la corriente No era el salmón, era otro pescado Camarón, camarón que se duerme No, no era caramón No era caramón Es camarón Ya sé que era, pero estoy peleando Caramón Caramaniola Diga Quiero mandar un saludo muy grande, ¿saben a quién? A Cristina y Hugo Son dos veteranos, una pareja uruguaya que vive en Chile En Chile En Chile, en Villa Alemana, en Chile, hace 50 años Nos ven por YouTube Siempre nos ven por YouTube Todos los días, fanáticos, dicen que cuando no lo suben se agarra una calentura Bárbara 50 años de casado, cumplen ahora en septiembre Bueno, vamos a tratar de que lo suban a este programa Besos grandes, que no lo vamos a salvar todos los días Vamos a hacerle creer que se cortó YouTube Estos peleadores Nos miran en todos lados Fui a Buenos Aires y no sabés lo que era ¿Es verdad que se fue a Buenos Aires para estar unos días tranquilos? Me sacábamos fotos que el 18 de julio Iba por, yo que sé, corriente Vamos, rampa, eh Vamos, rampa, eh Vamos, monte Pero esas son las cosas lindas que hay que contar Para que ustedes vean que realmente Ahora, ¿y le pasó lo mismo que a Germán con el hotel? ¿Qué le pasó a Germán? Todo termina, todo el hombre lo te deja en el mismo lugar Germán dice que el hotel que fuera, tremendo No, me imagino que usted fue a un gran hotel Así le digo Sí, quinqueño Yo fui un quinqueño Fui un quinqueño Usted se lo merece ¿Sabés cómo estaba? ¿Sabés que a las 4 de la mañana, por ejemplo Se te ocurría que me un sándwich caliente y hacías así Dame un sándwich caliente y... Y un... De lo que quieras Yo levantaba el teléfono para llamar a los bomberos Porque se estaba cayendo todo Pero ¿cómo estaban las fotos de la previa? ¿La previa de qué? La previa, cuando mandaban la previa al lugar Acá vamos a ir Opa, no está bien No, no, esa, la mentira que te ven Quintar a un verso la realidad Por suerte ahora va a venir sin platina que nunca te miente Pero hay otra gente que te miente Te muestra un hotel y después es otra cosa Adelante, Monté Señoras y señores ¿Cómo están disfrutando ese 2 o 3% que va a subir los salarios? ¿Eh? ¿Estamos a leer o no? ¡Claro! 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 Ahora sí, aceitito de oliva ¡Vamos a ver! ¡Claro! 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 ¡Qué rico! ¡Yo ver hasta el cielo! Además, el gobierno dice que no va a influir en que suban los precios Porque los empresarios dicen... Pero ¿y cómo voy a...? Los especialistas dicen que en realidad, claro, no bajan la inflación con esto ¿Cómo voy a subir? ¿2% y no le traslado el costo a la gente y a sus empresarios? Y el gobierno dice que no, tranquilo, que no va a pasar nada A los jubilados le dan un 3 Jubilado, no te quejes más, jubilado Un 3 tenés, papá ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés poner piscina en tu casa climatizada? ¡Claro! 3% está bien ¿Y los privados? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿No tenemos nada? No, los funcionarios públicos 2% Los privados se están llamando a los consejos de salarios Para que están sugiriendo a los privados Que le den Que anticipen el aumento salarial No quiero que le den Igual un 2% ni me toca a mí Y son 80.000 pesos el 2% ¿Eh? ¿Lo qué? El sueldo mío ¿2% son 80.000 pesos? Son 80.000 pesos ¿Está bien? Este, pero no, no me toco ¿El que puede, puede? No me toco No me toco Sí, paso de franja el IRPF Ahora, Monte, usted que tiene muchos empleados a su cargo Si el gobierno viene y como va a pasar ahora, como está pasando Que el ministro le pide, por favor, que le aumente a los trabajadores ¿Usted le va a hacer caso a la sugerencia? No De ninguna manera Ah, no No, de ninguna manera Están sobrados Los trabajadores que trabajan conmigo están sobrados ¿Están empleados? Yo estoy conociendo cosas de Monte No, tiene empleados Sueldos hasta 17.500 pesos tengo trabajando Por 8 horas, 8 horas, ¿eh? Y se van, y se van para la casa, ¿eh? Ah, se van para la casa, no los hace quedarse No, no, caja no, negro ¿Qué? No, ¿cómo es negro? Todo es negro Entonces no le pagan ni 17.000, o sea, nada No, en mano, se los pago en mano ¿Para qué van a andar? Pero beneficios del trabajador Pero se los paga antes de que entren al sótano o cuando salen? Del sótano cuando salen Ay, qué horror, por favor, basta Ah, pero tiene tubo luz todo el sótano, ¿eh? Claro, tiene ventilación Tiene tubo todo, pero la luz hiciste hace 500 años No, pero aparte es un agujerito y todo para que... No hay baño, no hay baño Ay, boté loco, por favor Las ocho horas ahí Eligenio que hay que traérselo ¿Qué quiere que se carregue tu cagada? Y con esa plata, ¿eh? Bien Bueno, proyecto de la calle para evitar cambios de feriados No es prioridad para la bancada blanca No quiero ir a estudiar No me quiero casar En septiembre de 2021 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para eliminar el corrimiento de los feriados laborables Viste que te lo corren para hacer días sándwiches, como hicieron ahora el lunes Claro ¿No? La calle Pauya dijo que los feriados son los días que son Caigan donde caigan, que no se unan Lo que pasa es que el turismo, el sector turismo, que además ha sido golpeado con la pandemia Pide, por favor No hay otras cosas más importantes para discutir que discutir si corremos o no corremos un feriado Imaginate que la bancada blanca le dijo, ni ahí, ni vos Claro, ellos mismos, dije, dejate, ¿qué venís? Dejate, dejate, no La bancada blanca no tuvo interés de ser tratada por ninguno de los representantes Claro No, la calle, pará, te llevo todas, pero no me toques el No me toques el sándwich en la calle No me toques el día sándwich Me parece que voy a tener que arreglar y ajustar algunas pelillas Mujica no ve ámbitos de diálogo entre el Frente Amplio y el gobierno Aseguró, sí, dice, no lo veo por el encuadre psicológico del gobierno Por la matriz psicológica Acá hay un problema de temperamento, de forma de ser, de construcción, de madera intelectual Y nadie entendió un cuerno Entonces le dijeron, eso lo dije para florearme Pará que te traduzco la verdad y la milanesa de lo que quise decir Matriz psicológica Quiere decir El cuquito es un cabeza dura Que quiere hacer todo él No seas malo Cajetilla ¿Eh? Cajetilla Este, decenas, hablando de qué lindo esto, ¿eh? Decenas de barcos Esto fue el fin de semana, pero yo como no estuve Ay, se viralizó Ay, decenas de barcos cruzaron el río San Juan Y el presidente fue a saludar en la moto de agua Qué lindo, que viste todos los barcos que había Porque antes no se podía circular No, no se podía, lo había prohibido a los brevajes No había prohibido Y ahora, libre circulación Libertad responsable Libertad responsable Y este, bueno, entre el viernes Porque va en el parque Anchorena Y la calle fue con la moto de agua Y todo el mundo dice a saludar a los barcos Y no fue así Y estaba esta canción que había puesto Rodrigo La del Titanic Que me encanta Rodrigo, ponela Subila un poquito No fue así Iba tocando en una armónica Hablando de canciones que te levantan el ánimo Iba tocando la Kena en la calle Claro, iba tocando y saludándolo Pasé que era manejar la moto Manejar la moto y tocarla ¿Kena era o la armónica? Bueno, una de las dos ¿No fue a saludar a los barcos? ¿A qué fue, Montelongo? No fue a saludar a los barcos Porque ahora se supo Estaba ablandando la moto Además de eso Se supo por qué fue ¿Por qué? Porque se estaba nublando El día se estaba poniendo horrible Ah, fue a avisarles No, fue a avisarles que se queden ¿Por qué? Porque las nubes pasan Pero el asunto queda ¿Qué disparate? ¿Qué es esto? La Ciela Bianchi salió a hablar maravillas De ese gesto del presidente Estuve leyendo Que anden en moto de agua Que hagan lo que quieran ¿Qué raro con la tabla de cerro? Es un ser humano ¿Eh? Pueden darle la tabla de cerro Claro, tabla de cerro No sé, motorizada Lo que quiera Lo que quiera Documentan primer caso De desgarro pulmonar Desgarro pulmonar Ocurrido durante masturbación No, no, no Eso no puede ser No, no Eso no puede ser No, eso es mentira ¿Por qué estabas jugando al tenis? ¿Qué pasó? Apuñalando el gato No 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 puede ser No, no me cierra No entiendo No, no Ocurrió en Suiza El paciente fue un joven de 20 años Quien se recuperó por completo del percance Del percance Pero qué energía, mijo ¿Eh? Qué energía Hay que fundir ¿Eh? Qué energía Digo, porque Eso también a los, ¿qué? A los 20 años Lógicamente La energía que uno tiene para hacer eso Es diferente que la de ahora A mí, por ejemplo A los 16 me pasó ¿Qué pasó? Es peligroso Ojo ¿Así? Sí A mí me pasó ¿Qué? Que estaba Tengo miedo Eso Y me pinché un ojo No Te juro Me pinché un ojo ¿Pero cómo? Viste que ser votado a veces no es lo mejor A veces es mejor para el día No, no Ay Dios Salgamos de esto ¿Por qué Chile? Ah, ¿por qué? Nunca se pincharon un ojo Vamos No, no Yusha reveló detalles inéditos de su intimidad sexual con Ayrton Senna Por favor ¿Y por qué ahora salió a hablar de esto? Eh, porque yo no tenía nada para hacer No aparecías en pila en la tele Dijo, digo él Yusha de 59 años Reveló en una entrevista detalles inéditos de su vida íntima con Ayrton Senna Contó que el piloto le pedía que se pusieran las botas El piloto le pedía que se pusieran las botas Las botas blancas Que usaba para interpretar su personaje televisivo Y bueno, claro ¿Sabes que yo le hubiera pedido lo mismo? ¡Claro! Este Marianita tiene esas botas Porque vos fuiste chin Vos fuiste chin, chin, chin Fuiste vos No lo ocultes No ocultes tu pasado No ocultes tu pasado Y te piden ponerte las botas Ah, personaje, personaje Este, bueno, le pide que se le ponga las botas Y sabés, ella es lo más cara que hay ¿Sabés lo que le dijo ella? ¿Qué dijo? Le dijo, no hay problema Le respondió, yo me pongo las botas Y tú te pones el casco, ¿no? Le corrió Ah, claro Ah, claro Bien cómodo Y vos te... ¿Eh? Protección Estuvo, bien Es como al humorista que le piden Ponele, vas a una fiesta así Te invitan, no sé qué Y dice, ah, contate unos chistes ahí Nos ponemos todos Es como que el ingeniero le pide Che, hacete un puente ahora Mientras hago el asado No, no, nadie le pide Claro, sí, está igual ¿Qué? ¿Es así? Ah, pensamos que venía Yo pensé que venía No, no, no La verdad te malinterpreté Te pido disculpas Es admirable Y agregó Yuya Eso sí Después que terminábamos Los dos cantábamos juntos ¿Qué? Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar ¡Va a bailar! Todo el mundo a fin de luz Todo el mundo a fin de luz No, 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 no ¡Otra, otra! ¡Felicidades! ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! ¡Vamos, amigos! Se viene Cisplatina Que nos vamos a Armenia a los Cisplatina ¡Qué tremendo! ¡Grande, vos, que! ¿Vos sabés que yo en esta canción cantaba Todo el mundo pide pis?